Cuando estamos en la universidad el factor dinero es un poquito escaso pero les tengo la solución práctico, rápido y económico los restaurantes ambulantes para que disfruten de una buena comida Jota Coffee lleva tres años en el sector, a los muchachos les gusta venir porque les ofrecemos comodidad, servicio, es un lugar limpio, las comidas son muy ricas y les gusta mucho Siempre con mis amigos, pues hoy no estoy con ellos pero siempre comparto ese momento de comerme la pizza acá sentado no tanto ahí adentro sino es el momento de empezar y disfrutar ese placer universitario de comerse una pizza